Esto tiene octano. Curioso. ¿El qué? Muy raras veces duermo bajo techo, pero esta vez sería la segunda contigo. Cuando viajas día y noche, tu trasero prácticamente se fusiona con el asiento y se te olvida cómo se siente. ¿Y? ¿Te parece mejor? No, solo es diferente. Sí, este podría ser un motel pequeño y decente, ¿no? Tenemos calorcito, alcohol... Nos falta un recepcionista con cara de oler un pedo. ¿Necesita algo más, señora? No podría pedir nada más. ¿Cómo está el whisky, señora? Cálido, con un deje metálico. Intenso, pero suave. Cuatro de cinco estrellas. Señora, creo que estaría mejor si se quitara los zapatos. ¿Después de todo el día? No quiero infringir el código de salud. Por favor. Después de un día tan intenso, merece relajarse. ¿Sí? ¿Y qué tenías en mente? Se me ocurren cosas. ¿Puedes hacerte una idea? Ah... Uve... No. Así estamos bien. No lo arruinemos, ¿te parece? Lo siento. No sé en qué estaba pensando. No pasa nada. En serio. No te preocupes. Claro. Entonces, sin malos rollos. Uve, me alegra que hayas venido. De verdad. Gracias. Significa mucho para mí. ¿Escuchas eso? No. Se apacivó el viento. No soy la vocera de los jabups, pero no puedo pegar ojo cuando un chinook sobrevuela las llanuras causando alboroto. Ni un ojo. En nombre del motel California Independiente, les deseamos que pasen una buena noche. La casa de la ciudad se calcula que más 140 edificios han sufrido daños. 250 personas han resultado heridas y 70 personas.